Muy buenas gente que tal como estáis bienvenidos un día más al canal amigos y amigas como bien Podéis ver en el título del vídeo y en la miniatura del vídeo un concepto en este caso de algo que llevo yo personalmente La gente que esté suscrita al canal desde hace unas veces sabrá de que esto yo lo he nombrado Muchísimas veces y pienso y creo que sería algo muy bueno y que haría muchísimo juego en este caso a favor De los defensores y al juego al completo a lo que es R6 en general pienso que debería ser una utilidad En este caso para los defensores que debería de estar 100% implementada ya a día de hoy en el juego normal Y si lo que estáis viendo en el título del vídeo es un concepto que ha hecho una persona de la comunidad Que por cierto como digo tendréis abajo en la descripción por supuesto el vídeo original por si lo queréis ver Por si le queréis echar un vistazo amigos y amigas esta obra de arte hecha por esta persona Zeta Min Que como digo la sigo en twitter es un pavo una pavo no sé si es chico o chica pero es un maestro Quiero decir es un maestro literalmente ha hecho muchas cosas desde el título ya le hemos pegado reacciones A varios conceptos que él ha hecho dentro del juego de nerfeos bufeos de utilidades en este caso Que él piense que él cree que deberían de estar dentro del juego Y el impact smoke quiero decir esto lo llevo pidiendo lo llevo diciendo de que sería una idea perfecta En este caso para alimentar o para meter un bufeo al equipo defensor en general Es algo que debería de estar para mi para mi opinión personal dentro del juego Vamos 100% lo que estáis viendo a continuación son las granadas de humo Hechas igual a como son las granadas de impacto que tenemos a día de hoy El diseño es exactamente el mismo En este caso solamente tendríamos una Bueno el concepto que ha hecho este chaval solamente es Bueno podría tener una por personaje Yo siempre he dicho que en este caso yo creo que dos La verdad que no le vendrían nada nada mal a un Warden por ejemplo Sobre todo esto el concepto este de una granada de humo para los defensores Siempre he dicho que sería algo perfecto en este caso para Warden Este defensor que tenemos a día de hoy en el juego Que a lo mejor no termina de utilizarse muchísimo ¿Cómo? Porque su habilidad, la utilidad de su habilidad no se puede exprimir bien en lo que es R6 En lo que es el meta de R6 a día Entonces yo pienso que Warden para que sea un operador que se utilice muchísimo más Ya no es ni reworkear la habilidad Para mi la habilidad de Warden está muy bien El armamento que tiene Warden está muy bien Para mi el punto perfecto que hace que Warden se utilice bastante Es que en este caso tenga una granada de humo Como la que estáis viendo a continuación En este caso serían granadas de humo Solamente Bueno el solamente ha puesto una por personaje Yo pondría dos ¿Vale? Yo pondría dos en este caso de color rojo Es que es una locura La verdad que cuando vi este concepto Me pareció una auténtica barbaridad Y 100% lo que haría para que no estén chetas estas granadas de humo Que es lo que vamos a ver a continuación Las compara con un humo normal Y en este caso la nueva granada de humo En este caso de los defensores Aquí como podéis ver La Impact Smoke Que es como la granada de impacto que tenemos a día de hoy En el juego La Impact Smoke La granada de humo Impacta y se detona directamente ¿Vale? En cuanto toca el suelo En cuanto toca una superficie Se detona Sin embargo El Smoke Tarda Personalmente un segundo o dos segundos En detonarse ¿No? Como bien podéis ver aquí Perdón Que no lo estáis viendo Darme un segundo Lo que bien podemos ver aquí De primeras Claro Aquí me estáis viendo a veces Buenas chavales Ya sabéis que un like Una sujeción Se agradece muchísimo Venga Nada pero Lo que os iba diciendo Lo que bien podemos ver aquí Es que en este caso La granada de humo Roja ¿Vale? La granada de humo Para los defensores Es más pequeña Que la de los atacantes Y esto es perfecto Yo lo haría así Y si Véis Vosotros Cuanto tiempo dura cada una Vamos a verlo Porque yo no me acuerdo Yo esto lo vi ayer por la noche Me pareció una maldita obra de arte Por eso Debéis de darle apoyo Abajo en la descripción Porque Es mejor para todos Quiero decir Si vosotros vais A este vídeo Dejáis un like Como en este O lo que sea Y recibe mucho apoyo A lo mejor Ubisoft ve Este vídeo O ve El tweet Que ha puesto Este tío O tía Este chaval Que es una obra maestra Como digo Es algo Que debe estar Dentro del juego Mejor para todos Porque vamos a conseguir Lo que queremos Que es Que lo acaben metiendo Dentro del juego No me acuerdo Cuál Cuál dura más Vale Pero yo Lo que haría Efectivamente Esto me gusta Y es Lo que os iba A contar Básicamente Yo haría Que para que se diferenciase De la granada de humo Normal Lo primero que todo Lo que haría En este caso Es que sea Un color distinto En este caso Que mejor color Que un rojo Que un naranja Que en este caso Es el que determina A los defensores Sin embargo Si tú pones El mismo humo En este caso Que tienen Los atacantes Se podría llegar A confundir un poquito Entonces Lo del color Me parece una obra maestra Lo del color Me parece una obra maestra Y como segundo toque En este caso Para que no Se pudiese comparar Con la granada de humo Que tenemos a día de hoy Y que no fuese Ni macheta Ni menos cheta Ni lo que sea Es que dure Un poquito menos Que en este caso La de los atacantes Y sea un poco Menos Como la palabra Menos extensa No se No se abra tanto Como bien puedes ver aquí En el humo De los atacantes No se abra tanto No se expanda tanto Sino que sea Algo más condensado Algo más compacto Que sea para cubrir Zonas más Simplificadas Más precisas Quiere poner un humo En esa ventana Lo tiras Quiere poner un humo En esa puerta Lo puedes tirar ¿Entendéis? Sin embargo El humo De los atacantes Es más grande Es más extenso Puedes cubrir más zonas En este caso El humo De los defensores Sería un humo En particular Para una cosa solo Esto es perfecto De verdad que me parece Una obra maestra ¿Vale? Lo digo de verdad Me parece una obra maestra Y esto tiene que estar Dentro del juego Tarde o temprano Y tiene que estar Dentro del juego Es que de verdad Es lo que os digo Es una obra maestra De verdad Mirad esto Tío Y mirad a Warden Como sería Warden con esto Wow ¿Sabéis? Es que está hecho Perfectamente Para que no sea Ni mejor Que el humo Que tenemos a día de hoy Para los atacantes Ni peor Que en este caso Ni que sea una mierda Hablando claro Para los defensores Sino que es un humo Normal Pero En diferencia Con el de los atacantes Pues tío Que si el color Que si se acaba En este caso Antes Que el de los atacantes Que si es menos extenso No se abre tanto Ese humo Como el de los atacantes Y yo creo que es perfecto Quiero decir Esto sería perfecto Para este personaje De verdad Sería perfecto Para este personaje Y en global Para la defensa En R6 Si pienso Que sería esto Os lo juro Que llevo pidiéndolo Yo hablándolo Durante mucho tiempo Pienso que sería Una utilidad Perfecta En este caso Que agradecería Que tuviésemos todos Toda la comunidad de R6 Agradecería Que la tuviésemos A día de hoy En el juego Así que ojalá De verdad os lo digo Ojalá Esto acabe Entrando al juego Más tarde o más temprano Conocemos a Ubisoft Y sabe que le cuesta Aceptar Lo que es un poquito El tema De lo que quiere La comunidad Pero al final Tengo fe Mira que vídeo sale Por cierto Todo el mundo a verlo Que lo subí ayer Pienso que es algo Que creo que tarde o temprano Va a volver Va a venir En este caso A R6 Si ojalá Que venga De esta manera Con un distinto color Con Que tarde Menos tiempo Que el de los atacantes Para irse Que tarde Que sea Menos extenso Que tengan dos En vez de uno Tío Ojalá Ojalá De verdad Os lo digo Así que Nada gente Simplemente quería hacer este vídeo Porque me había hecho Muchísima ilusión Ver esto En primicia Dentro del juego Que como digo Me parece una obra maestra Lo tenéis abajo En la descripción del vídeo Me parece Es que Me parece una locura Como lo ha hecho Este chaval Como lo ha hecho Es como yo Dije en su día Y como yo lo quiero Dentro del juego Así que Ojalá Que acabe llegando Ojalá Que al final Lo acabemos teniendo Dentro del juego De verdad Que Dejarme abajo también Por supuesto Este tipo de vídeos Me gusta Que vosotros Deis vuestro punto de vista De vista No sé Dejar un like Una suscripción Esto es una maravilla Esto es una locura Y esto tiene que ser Algo Que tiene que estar Dentro De lo que es El juego Así que como digo No me voy a entender más Un placer Como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao